ok soy ahí está grabando lista lista no fuimos hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal yo soy la cochina y yo soy la coneja cómo estás todo bien hermana y tu hermana las horóscopos nos ven aquí exclusiva dónde queda norte sur centro pues queda más como en el cómo te voy a explicar como más hacia el centro cerca me quedan poco cerca a mí sabes bueno de ahí somos retirado de aquí mero como debe de ser y bueno pues ya estamos listísimas para traerle todo de este séptimo episodio de la decimotercera temporada de rubble la reyce la vieja frackeadora comenzamos hay ok eso vamos a darle poquito a lo que es el mini chal esta pinga del reading porque tú sabes para no dar una estancada sí sí leve rompe tú rompe tú ok 7 8 hermana y comenzamos con un mini challenge que a todos nos gusta bueno a mí me encanta esta parte en la que nos leen el precio me fascina se me hace muy divertido y pudimos darnos cuenta que muchas de ellas son muy creativas que no es tan sencillo como se ve yo no soy muy buena para bufar hermana pero me ha gustado me ha divertido tú qué opinas a mí la verdad creo que estuvo bien unas lo hicieron espectacular otras dieron pena ajena pero bien o malo lo importante creo que para mí y es lo que cabe destacar es el hecho de que lo hayan traído de vuelta porque lo habían estado transformando mucho de hecho el año pasado yo no sé ni qué fue aquello y se extrañaba se extrañaba que abrieran la librería era necesario así es y como pudimos darnos cuenta gatnik fue muy creativa con sus buffes y les leyó el precio muy padre a cada una de las reinas hermana tú eres buena para para crear estos buffes hermanos y arrasar con la lengua es que no sé porque nunca lo he hecho tú sabes yo o sea no claro esto como que a leer a alguien no sé la verdad si me saldría ni me interesa porque honestamente a veces jugando se dicen grandes verdades si me entiende sabes no pues yo no soy muy mala me ha gustado mucho que quedara gatnik como ganadora porque lo que pudimos ver si fue la mejor tú qué opinas estás de acuerdo con este premio otro gift card uno más hermana y bueno pues entonces el gran reto de esta semana es improvisación has improvisado hermana fíjate que lo he hecho en diferentes dinámicas de pues decir cómo ha tocado esa esta onda con el cuerpo tanto con el lenguaje una que otra en teatro y la verdad se me hace muy difícil hermana sí la verdad no es nada fácil a mí gracias a dios no no se me daba en mis inicios pero luego ya con mucha tabla y carrera pues se comenzó a fluir porque obviamente como host como presentadora tienes claro fluir tienes que interactuar tienes que sacar de la nada y tú no puedes dejar que la noche se te caiga entonces si yo sí sé o sea improvisar mucho se recoger rápido a ver tirar distribuir porque obviamente como host te toca y más cuando a veces te incluso te sale a hacer la parte de hasta del chiste de la noche no de la parte humorística se me diera bien este reto pero bueno nada entonces este era o sea el gran desafío había definitivamente que devolverle las cosas a ros que te que te tirara para atrás ser innovadora creativa dar risa espontánea el personaje y bueno vamos a analizar los equipos y el primero es el primero fue con ay rosé tiempo hermano rosé y denali sí el primer equipo estuvo con rosé la larry y denali el cual fíjate que este equipo me gustó bastante sobre todo la dinámica esa complicidad que existe o que podemos ver porque son amigas se ve que tienen amistad entre denali y rosé entonces la química la química no miente fluyó y se vio muy bien ya cuando entró nuestra querida amiga pues sí ahí vimos que la larry tuvo unas pequeñas no estuvo mal siento yo solamente que pues no no estuvo tal vez tan fluida fue más floja que las otras dos pero tampoco fue la vergüenza ajena ajá estuvo muy bien tampoco fue la vergüenza nacional no no es pero tú sabes pero sí sí me gustó el equipo hicieron muy bien y de verdad que denali y rosé mira capó quien sigue el segundo equipo estuvo conformado por gatmik y uchica y olivia lotz qué opinas al respecto quieres romper tú o yo tú porque yo rompí en el anterior bueno mira te lo voy a poner fácil y rápido a mí la verdad te lo juro que gatmik me durmió hermana no me lo vendió no 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 es que de hecho ni entendí que hacía ella en la historia pero ok ni modo o sea definitivamente aquí hay que reconocerlo la estrella que brilló la que se llevó el oscar fue olivia épico su mimo y bueno pues ya cuando yurica entró de contra que ya había empezado flojo porque rompió bien suave bien muy abajo después olivia lo levanta a más no poder pero ya ya viene y o sea lo desvergó como el niño que viene de malo cuando estás en la playa y has estado tres horas haciendo el castillo de agua y te lo derrumba sabes creo que en esta ocasión pudimos ver que yurica como que no se integró sabes al equipo como que no 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 entendí tampoco la relación no pudo siento que no lo logró definitivamente y como comentas olivia fabulosa realmente estuvo estuvo genial me reí sus caras gatmik fíjate que pues la 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 sentí en su papel en su papel como desde lo que era psicóloga promocionando su libro me la se la compré creo que entre ellas dos hubo como mejor química pero sí con yurica chale hermano así se la sentí totalmente en otra galaxia estaba en otro equipo lo que sí me gustó es verla diferente a como comúnmente la vemos en claro en modo mujeres y la verdad que se veía guapa y muy bien es que muy muy bien muy alta tiene tú sabes oh mamá para runway que perra esa niña se veía muy guapa hermana pero bueno es momento de pasar al tercer equipo estás de acuerdo el cual estuvo conformado por simón y candy que hijas de la chingada hermano fíjate que por lo regular yo no soy como tan fan de este humor gringo porque tú sabes que pues como todo no o sea es una comunidad es un país diferente y tienen sus modismos tienen su cotorreo como decimos aquí entonces esta vez creo que ha sido de las primeras veces sino que es la primera que realmente me río con este tipo de retos porque yo no sé hermana pero yo me lo estaba viviendo no sé estaba teletransportada en esa historia yo estaba cajada de la risa hermana me lo gocé me reí esta candy creo que jugó muy bien a su favor aunque lo dudó jugó muy bien a su favor bajarle dos rayitas cambiarse el chip sabes darle lo que le llamamos la vuelta de tuerca y darnos algo diferente a lo que la conocemos cómo es y lo que nos ha venido dando y realmente fue fue genial fue te lo digo fue mi grupo hasta ahorita el favorito es si no es que sí 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 no fue mi grupo favorito es que mira simón salió como leona mamá simón salió y dijo partan perras que aquí llegó la que manda la líder la jefa de la manada llegó la 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 loba alfa ella de verdad que mira o sea impecable y lo de candy tienes razón yo la sentí como que abajo no tan intensa como simón pero se lo agradezco porque qué es lo que esperábamos de ella claro que saliera como un bulldog entiende pero sí por eso es que quedé feliz no me gustó la sentí un poco baja de energía pero sabiendo lo que eso es de o sea como como de desafiante para ella por eso es que le doy claro aplausos a la candy porque como tú dices hermana esa no es su energía de la mujer se supo mantener porque yo me imagino que llegando simón con esa energía y bla 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 o sea hubiera sido muy fácil para que candy se saliera de esa energía de ese personaje y nos hubiera demostrado que estaba realmente pero sin bozal sabes pero lo hizo para mí me encantó de verdad me fascinó y tal vez en un inicio yo te dije no es mi favorita pero hermana me está ganando cada vez más esa candy se está abriendo a mi corazón si se está redimiendo la perra por supuesto y bueno entonces vamos para el cuarto y último equipo que era la tina burner con elio ay chica qué cosa grande yo creo que ellas debieron haber sido el primer equipo pero son tan cabrones los productores que las dejaron de última y entonces hay no me gustaron es que ni siquiera tina no 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 me gustó creo que estaba fue el más estúpido de todo el que menos sentido tenía y hay no 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 y yo esperé más de tina a elio yo no le puedo pedir mucho pero de tina una mujer tan campi tan teatral que no estuvo mal pero hay no no sé a mí este equipo no me gustó pues mira bien dicen que estas mancuernas o sea es difícil trabajar de dos en en dúos pero imagínate ahora en en una triada sabes o sea también es más complicado y hemos visto que los grupos anteriores lo habían hecho muy bien entonces no quiero decir que sea más sencillo pero realmente entre ellas siento que no había esa complicidad sabes o sea no había no sé si es la falta de comunicación no sé si no son tan amigas en la competencia pero sí se notó hermana entonces no al no existir esto pues realmente no te engancha como público no se la compras no te no te meten a la historia y fue lo que sucedió creo que estaba buena el tema no porque estaban con esta onda del trasero de no sé cuántas toneladas 600 libras libras pero pero mira ahí está digamos tú y yo hermana con nuestros grandes senos de toneladas hermana como debe de ser pero mira y eso que igual por lo menos llegaron a tener su momento bueno porque creo que ese cementico de la revolcada la rechupada tina metiendo el huevo en la cara elio o sea eso de verdad si estuvo muy cómico ahí si me reí pero sea cinco diez segundos en un cemento de unos cuatro minutos hermana no te va a alcanzar para poder tú sabes pero bueno ni modo igual yo no sé para qué siguen insistiendo en hacer este tipo de reto pero bueno ni modo así ha venido siendo ya por unos años y ni nada hermana y para ti cuál fue de esos cuatro equipos tu favorito definitivamente yo diría que fue el de candy con simón o estamos de acuerdo yo también como equipo de que como equipo sí pero individualmente olivia definitivamente olivia porque es el día del amor y la amistad sabes bueno hermano para el runway que esta semana tenía como temática viré 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 que te pareció hermana hermana ay hermana es que está fabuloso fabuloso o sea increíble o sea de entrada tengo que no sé para dónde irme o sea tantos buenos comentarios tantos buen sabor de boca sin duda fue un capítulo muy difícil no me no quiero estar ahí de jueza no me imagino que 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 iba a ser hermana pero bueno comenzamos con la primera te parece vámonos y ella es de nali la cual hermana de millones que perra de mujer me encantó su atuendo se me hizo algo realmente espectacular el candelabro y bueno el chandelier no 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 o sea una referencia que era obvia y de repente me recordó a a tu tía hermana la que destruye la naturaleza en esta serie de jay and the queen recuerdas que usó un traje como inspirado como también en unos candelabros pero realmente me gustó más el de nali se me hizo muy muy cool todo el conjunto maquillaje vestuario todo lamentablemente tal vez no fuera favoritas tú qué opinas tú qué le hubieras puesto qué le hubieras quitado no yo de verdad creo que ella hizo muy bien en el reto y también tuvo pues un runway espectacular cumplía no había nada para o sea cogerle el detalle yo conozco el diseñador es un puertorriqueño que reside en new york se llama josson aponte ese niño es espectacular ese niño o sea el nivel de creatividad que tiene es que tienen que buscarlo para que ustedes vean las cosas tan locas que hace lo que en este país nadie hace josson aponte te lo puede hacer ahora mami prepara el bolsillo porque es bien carero así que créeme que de nadie te ha pagado un buen dineral por algo así porque josson te complace te hace lo imposible pero mamá prepárate porque te la vas a meter hasta lo último igual no estoy doblada josson josson te amo necesito hablar contigo para atrás la tira sabes entonces josson ya sabes que aquí hay trabajo y cumplió y la de nali perra cumplió bella de millones muy bien dueña de todo increíble o sea cada una de esas piezas hermana son muy caras sabes aquí en méxico es muy caro sin material entonces realmente sí como dices tú sabe que mucha dinerita y fíjate que el diseñador me gustó ya lo seguí porque me fui de stalker a las fotos de de nali pero quién hizo esta obra de arte así de que lo amamos mamá él está bueno mira tremendo perro macho mamá es así increíble mamá yo me lo he encontrado a él en los concursos porque él le gusta estar y mamá él viaja él va para donde él tenga que ir el último año como lo encontré fue para allá arriba para el norte cómo se llamaba esa ciudad ni me acuerdo pero bueno fue en un concurso nacional en el en el all american gares y él andaba vestido con una cosa que era así como bien apretada pero al mismo tiempo transparente mamá ese hombre tenía un cuerpo y además es bello es hermoso es puertorriqueño que tú lo ves y la chocha se te derrite mamá uy hermana entonces con mayor razón tengo que ir a visitar ay yo te amamos te voy a mandar este fragmento para que te ría cabrón hermana y continuamos con rosé qué opinas de rosé hermana ay hermana mira yo la vi que yo como por ahí ya me da gracia porque la gente le gusta que odian porque lo ponen como caído rosé yo la vi bien cumplía pero al mismo tiempo se me quedó como que hermana como que básica no que no es básica hizo algo muy lindo muy bien trabajado pero cuando tú ves a los otros animales cuando tú ves a las otras fieras que salieron con aquellas producciones entonces tú dices coño rosé vieja pero por qué pero cumplía ahí estaban sus bis tal como lo pide el reto claro lindo estaba chulo estaba aquí son un gustar básico para mí pero un gustar fíjate que este en cuanto salió rápidamente lo relacioné y me imaginé que ese vestuario lo había hecho este chico de nueva york el que sacó estos materiales en estos como tipo corsets muy metálicos abram no recuerdo su apellido porque fuerte que este mi inglés barrera de disney este no es muy bueno pero a él hermana fabuloso fíjate que me gustó bastante hermana como dices tú acabamos de ver a denali con una pieza que está de apaga la vela y sal corriendo y tal vez mata un poco en cuanto a dimensiones estructuras lo que trae denali perdón lo que trae rosé pero hermana a mí me voló la peluca se me hizo algo muy bonito muy increíble esa composición cuántas horas de trabajo sabes o sea de lujo en esta vez estaba muy limpio pero sí le faltaba dimensión sí para poder compensar un poco sabes o sea no sé pero pero estuvo muy lindo me gustó y sobre todo sabes que que este diseño como tal no se lo habíamos visto a este chico abram igualito no se lo hemos visto entonces también bien por eso se creó algo para una silueta para 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 rosé entonces esto también me gustó bastante totalmente de acuerdo en ese punto contigo pero para mí sí lindo precioso hermoso pero comparada con las otras o con muchas de las otras si lo hallé como que como que me dejó con ganas de más pero no sabes ella perra dura genial ahí y continuamos hermana bueno sigues tú hermana no sigue tú sí preséntala todas hermana claro hermana ok continuamos muy bien un cortado siete y la la ruiz es la siguiente hermana qué opinas de este atuendo ay chica yo la verdad que te digo que si hay una cosa que a mí me gusta es un new illusion en una morena porque le queda mejor que a nosotras las blancas porque se les hace piel marica era todo un fucking caso y no se notaba parecía que era solo o sea el trabajito de las piedritas y si me gustó qué me molesta que si a mí me la van a destruir a la chiquita destruyanme la destinicio porque en la pasarela yo no vi el descocido ya no alcanzado yo no lo vi yo lo vine a ver ya porque cuando michelle se lo dice entonces la cámara lo pone entonces tú dices coño pero pónmelo desde inicio mami no me lo ponga ya después ahora para para quererme convencer de por qué hay que destruirla ahora si te digo eso seguro que fue algún contratiempo debe de haber sido de muy último minuto no sé por qué no pudo darle un costurazo teniendo sobre todo a yurica ahí que cosa espectacular claro seguro le hubiera podido dar una yo no yo a mí no me cabe en la cabeza por qué la larry no pudo resolver la situación de ese descocido porque estaba grande hermana era un perro descocido pero olvidándonos del descocido a mí me gustó muy sencilla demasiado pero es esta cosa mamá como como ella dice es de la larry experience esa seguridad mamá aquel pelo aquel caderón tetón y lo bueno de la silueta que ella le dio es que era algo como que bailaba con el movimiento la pieza en sí bailaba sola y estaba linda pero de nuevo o sea es como que ya no estaba lista para esta temporada le faltaba pulirse o reunir más plata yo sé que esto se grabó en pura pandemia hermana fue difícil pero las demás perras no fueron a jugar y entonces ya ni modo que se puede hacer totalmente de acuerdo contigo creo que la pieza como tal estaba muy linda estaba divertida sabes pero me viene pasando lo que pasó me viene sucediendo y al igual que rosé sabes o sea sale después de lo que me está sirviendo de nali después rosé entonces lo siento incluso hasta como un poco pues sabes como muy pequeño para el reto sin embargo creo que cumplió se adaptó este detalle de la costura pues bueno son cosas que pasan hermana y pues ni modo ahora sí que estamos en una competencia y pues fue evaluada de esta manera total tal cual total 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 quien la continúa entonces sister seguimos con gatmik la cual hermana me ha encantado esta mujer siempre me sorprende ya no sé que esperar de ella no es más dicho ya no 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 puedo esperar nada porque sé que en cuanto sale me va a volar la peluca voy a decir chapo hermana cómo te quedaste con esas cuentas anales empieza tú y yo voy después muy bien hermana 7 y hermana pues a mí me ha encantado este look de veras que me lo he vivido lo usaría se me hizo algo divertido sabes el tipo de material el color sí el concepto sí la verdad que me gustó mucho o sea si yo lo vivo obviamente dije wow me encanta si no me lo esperaba eh tampoco entonces porque digo esa chica me sorprende cada vez cada vez que sale en la pasarela saco unas temáticas que te digo o sea ni por aquí y es lo que me gusta de ella sabes que me sorprende me encanta me fascina sí ella de verdad que a mí también me gustó mucho yo creo que me gustó que le diera ese toque más como que contenido de 18 plus me gustó mucho que literal fuera casi que una especie de consolador para placer sexual caminante y de verdad que épico épico mucha gente por ahí la compara que si la actriz lo hizo ya pero la actriz hizo un outfit un vestido pero esta niña literal o sea nos estaba vendiendo ya un concepto que es la diferencia y de verdad que si fue muy lindo adoré la anchura de la pieza porque es como diciendo crees que acaso de pendeja te voy a dar la misma silueta todas las semanas pues no mi calamarda toma aquí te doy la cosa cuadrado no de verdad que épica y como siempre es un maquillaje genial espectacular ese detalle que se hizo aquí que es como que literal se cerró la carita hasta esta parte eran dos bolitas más no mamá no mira que me pase por arriba total completo creo que quiero ser su mucama muy integral hermana es una chica muy integral de pie a palo que es el desarrollo de cada reto no crees total quien continúa seguimos con olivia ok aquí también hay mucho drama dicen que es la misma peluca otros dicen que no que tu crees yo la verdad yo no soy buena para ese detalle pero mira hermana mucha gente dicen que no que las piedras no eran las mismas que era diferente material como que literal olivia utilizó piedra y lo de candy eran como felpas pero pero marica de verdad que a mí me voló la peluca porque yo dije que es esto es la misma no es la misma un pre stars un intercambiar y no sé ay no sé yo estoy muy confundida con olivia hermana así que vete tú vete tú vete tú ahí a con él pues mira hermana a mí me gusta voy a comenzar por lo que me gustó me gustó que me recordara este videoclip de norvina de motivation no 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 motivation sabes cuál sí me gusta mucho esa rola entonces dije ok por ahí me gustó el atuendo te digo me dio este esta idea pero si me quedé con la duda hermana porque siento que es que es que sucede algo muy parecido con la con la larry o sea acabo de ver a chicas con unos atuendos yo lo sentí que estuvo muchísimo más llevado a lo que es el reto sabes no me puedo dar solamente con lo que usó en por llevarlo en el cabello porque ni siquiera todo el cabello del material la pregunta es en la ropa ella traía hermana yo no lo vi porque yo no lo vi yo no lo vi que la gente nos diga si lo que nos comenten aquí hermano no lo vi además también que era una cosa como que básica de tienda de h&m o de forever 21 so i no sé yo la verdad todavía yo no puedo entender cómo la perra ganó obviamente su reto nadie estamos igual al lado no 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 ese runway no mami no sé si la peluca haya sido la misma hermana que la de candy sin embargo aunque haya sido pues tampoco me molesta sabes porque al final de cuentas sí que tienen que solucionar me explico es como si en su momento dijéramos ay entonces porque la larga y corrió le dio la costura azul al body sabes tal vez no le gustó lo que llevaba y le dijo ok préstamela o tal vez realmente traía esta peluca que era muy pues muy similar sabes cumplió se veía bien dentro de su estética que crea que crea servirnos proporcionarnos pero como te digo a nivel reto a nivel es la pieza como tal que yo les voy a presentar representando al reto no hermana creo que a mí sí la sentí muy corta muy corta y sobre todo después de lo que venimos viendo una una de nali una rosé sabes o sea creo que el nivel del trabajo estaba ahí sí se quedó muy 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 corta amén mejor dicho y continuamos perdón hermana no no pasa nada es que podemos la interrupción se puede dar porque no eso queda natural 7 ahí está ya se te ven muy bien hermana pero es que esta me la siento me la siento más abajo que esta seguimos con Yuchika Queen la cual me ha encantado hermano ok este atuendo me ha encantado me ha gustado mucho es que nuevamente es como muy yo este atuendo también hermana sabes me daba esta especie como como la construcción de del arnés con la cauda por el piso me gustó mucho me gustó mucho creo que también le queda mucho el cabello casi pelona hermana le queda muy bien a mí me gustó mucho tú qué opinas yo creo que Yurika a mí la verdad que una vez más me demuestra de que obviamente a ella en luz editoriales en fashion forward en mirando un poco más allá saliéndose de la de las tú sabes de las casillas ella es muy buena para mí lucía espectacular pero al mismo tiempo no te puedo engañar yo particularmente la sentí un poco fuera de temática me dio más literal un runway de boda que un runway de bis y además lo que se puso fue perlas y la perla no se considera como los bis los bis según lo que yo tengo entendido por lo que yo veo o sea acá en compañeras en todo con los diseñadores que trabajo tiene que ser o plástico o madera o cristal y tiene que tener o sea el hueco para que le pase el hilo y hacer de ahí ya que si la tú saben las manillitas los collarcito pero no entra ni la perla ni entra la piedra literal la piedra piedra o sea el diamante no entra ningún tipo de pedrería no entra ningún tipo de perla nada de eso califica es puro plástico cristal madera o literal una piedra entiende entonces claro o sea no fíjate y todas las compañeras se lo dijeron en el on talk sí en el on talk de que dónde estaba el tú sabes porque era pura perla y ni se le veían tanto era más es que era de novia es que le ha hecho un traje de novia pero o sea no sé para mí estuvo un poco fuera de tema pero de que aquello estaba bello mami mami esto está para un museo esto está para portada de una revista increíble o sea como un look fabuloso y fíjate y gracias por la información yo no sabía que la perla no pues no entraba dentro de no perla yo tenía la duda yo tenía la duda no entra o sea de entrada te digo yo me fui con la idea de que lo que vi y dije ok está cumpliendo lo trae aquí bien o sea sabes entró en el reto creo que entró mucho más que otras chicas y dije ok o sea hablando por Olivia la sentí yo dentro más del reto pero sí o sea como dices tú a base a base de lo del look increíble increíble yo sí no le disfruto o sea bello aquello estaba de millones increíble hermana y seguimos con Candy espera te da mucha que tengo aquí una pinga ya hermana perdón lista sí siete y continuamos con Candy Muse sister que opinas mira amo la seguridad de Candy ella sabe de que es una chica plus gruesa de cuerpo diverso y le vale cuatro kilogramos de verga y eso lo adoro así es qué seguridad mi amor entonces aún así ella creo que fue inteligente porque no era un gran look pero tenía dos piezas imprescindibles que fue lo que enriqueció todo el sombrero que tú quitas el sombrero y aquello se quedaba en un barón seguro probablemente pero mamá solamente ese sombrero les rellenó todo y creo que también toda la historia de la piel que le caía por todo el cuerpo o sea la 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 estola la verga esta la claro como se llame el abrigo sí esa verga que se tiró de de puta rica millonaria esos dos factores creo que le ayudó mucho enriquecer el look porque cuando ella se quitó el sombrero y se quitó la piel aquella aquella cosa que parecía una frazada en el en el on talk en el world room ya sí se veía como que o sea no lo tramo pero mamá en general para como lo presentó en el runway mi vida mira me cayó la boca muy bien servido creo que estuvo muy bien servido no lo comimos o sea a mí me gustó mucho candy realmente como dices tú estas piezas sobre todo el sombrero hermana a mí me pareció fabuloso o sea todo todo creo que incluso la veía con una silueta muy bonita se veía se veía muy acinturada ella y muy ahí muy curvilínea fabulosa fabulosa realmente me gustó mucho candy en este episodio y te hablo de de todo el episodio en general desde las leídas su participación en el maxi challenge el reto de pasarela o sea creo que a nivel general fue de las chicas más completas sabes o sea hablando de todo me gustó mucho si se está limpiando su imagen claro bastante o sea y con trabajo a lo mejor quien quita que el público termina perdonándola llamándola porque ya no veo que la traen tanto del greñero ay sí hermana además bueno va pasando sabes ya claro hermana sí pasan los días y se va remedimiendo esta pequeña pero sí le he visto un cambio grande en su actitud en su personalidad la estamos viendo como que más humana más cercana y creo que sí probablemente ella no termine siendo la silky como todos estaban pensando que iba a ser la silky de esta temporada porque no silky fue arrogante lao y gritona y pesada hasta el final mi amor pero candy sí ha dado un cambio grande radical y sobre todo sabes que con trabajo hermano su trabajo habla por ella entonces no podemos decir que solamente va llegando sabes a las caiditas o sea la chica realmente se está ganando su lugar en la competencia sabes entonces bien por ello bien por ello el trabajo habla amén y si estás de acuerdo pasamos con la siguiente competidora y ella es simón ok hermana yo yo quedé maravillada y lo que sigue hermana me ha encantado simón como no tienes una idea es mi tengo un sesgo por ella cada vez la amo más yo no sé o sea hermana la amo te quiero escuchar ahorita pero realmente la amo y cuando mencionó que se inspiró en Zulu hermana tú llegaste a ver esa serie de Shaka Zulu no no es una serie de la cual yo tengo algunos recuerdos sabes vagos en mi en mi infancia tú sabes que estoy en el tercer piso ya llegué al tercer piso y recuerdo tengo algunos vagos recuerdos y Shaka Zulu era una serie que veían en mi casa de este guerrero hermana y dije wow la neta que perra no sé increíble hermana de verdad me gustó mucho o sea la chica runway espectacular este detalle en el cabello con las cuencas no 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 o sea no 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 mira sí épico 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 de hecho yo ni me imagino cómo harán ese tipo de trabajo hay mucha gente afroamericana trabajando sus propios pelos allá afuera que están haciendo de verdad trabajos impecables eso llamo yo una peluca de verdad o sea ese tipo de trabajo solamente para Astrid Queen de Tijuana hermana porque la verdad hermana se ve que es un trabajo espectacular pero a ver yo lo que me cuentes tú qué opinas del look que nos trajo Simón ay mira lo que me pasa toda la semana mi perra modelo Naomi tomando la pasarela ay la dueña oh my god que es verdad que se veía o sea hay que decirlo la chica se veía de pinga pero cojón entonces apenas entro a todas las fucking redes que es lo primero que veo ay no quiero ver no quiero Jada Essence Halls con una cosa casi idéntica la Demi Sexton que supuestamente cancelaron y votaron del show por acosadora sexual con la misma verga puesta entonces yo digo Dios mío ¿cuándo? ¿cuándo? yo voy a ver a Simón en algo de ella exclusivo que no le estén comparando con nadie entonces me parte el corazón y ojo probablemente muchas otras estén también copiando referenciándose o imitando trabajos de terceros pero por lo menos nadie lo expone en redes pero marica todas las semanas el episodio se acaba lo primero que está por todos los lugares que tú entras es la comparación de Simón con el que le copió y es verdad que es idéntico es idéntico y entonces ya es como que yo así mamá me deprimo me deprimo es como que la serotonina me baja y ya quiero cortarme las venas en el baño pero si se ve ya muy perra muy divina muy dueña de todo mamá oh divina 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 total mira yo me quedo con el trabajo que veo en la pantalla sabes y digo bien chiquita fabuloso diosa realmente cada que veo el capítulo no me quiero meter a redes hermana o sea hasta que tú y yo grabemos y así porque no me quiero desilusionar tan pronto sabes quiero seguir sintiendo este amor esta emoción que me produjo verla y bueno o sea si hemos visto he visto cada semana pues como la comparación que siempre le encuentran la referencia o de donde se lo pirateó pues pero es que ya le tienen el ojo puesto ya sabes suele pasar ya le tienen el ojo puesto ya ya Simón sale mamá ya todo el mundo es ahí googleando pero bueno hermana que podemos hacer mucha gente es muy segura de su pinterest entonces bueno está bien que lo presente total y continuamos con Candy Candy ya la deblamos perra que pendeja Tina que se parecen tanto hermana ay dios mío ok 7 espérate hermana déjame dame un buchazo ay no yo mientras sabes que hermana un hidratar un hidratar me está rompiendo la cara de mujer ay hoy me puse glitter en los labios ya ando y tú sabes como atacada ay si a ti que no te gusta mía no es verdad que se ve lindo pero uno traga mucho esa mierda ay ya sé horrible qué asco déjame subirme esta fucking teta que me tiene ya el bollo harto no te es brasil hermana no me la dejé así como que natural muy bien pero me debí haber puesto un brasil para que tú sabes pero bueno ni modo ya no hay no pero se te ve muy bien ok se te ve muy natural hermana tenemos que salir así un día juntas si hermana en hermanas kardashian como pero a ti no se te ve la parte de aquí ah porque tengo blusa porque tienes la mallita no que te cubre ahí esa parte oya si si porque yo me tuve que poner el collar y la silicona me la tuve como que doblar un poco porque aún así se seguía viendo el silicón porque todavía no la he cortado un poco y tengo miedo no yo le corté al mío si tú me dijiste pero yo tengo miedo porque no sé cómo va a quedar porque yo soy tan mala para la precisión que es capaz que le meta tú sabes una puñalada una puñalada ahí que no va bueno mama empieza tú con el payaso ese ay te lo juro porque yo no tengo nada bueno que decirle a esa mujer que asco ay hermana ni yo vamos a pelearnos pero bueno 7 y ah la presento verdad no la presenté 7 7 8 continuamos con Tina Sister la cual comienzo por decirte que no me gustó no sé por dónde empezar pero siento que es más de lo mismo sabes como en cuanto al estilo nuevamente esas greñas mismos colores estoy de acuerdo con los branding estoy de acuerdo que quiera establecer su estilo su marca pero hermana a nivel general no me la vendió y no me gusta el look era un fucking payaso o sea llegaron llegaron los payasos llegó el circo entonces llegó el maquillaje ella supuestamente como que le dijeron que lo bajara según ella lo bajó pero si bajarlo es que se va a ver así que regrese al estilo que tenía antes que le meta el pelo tenía por lo menos un poco más de volumen pero igual estaba ahí en su color no me molesta el pelo yo de hecho defiendo que si una gente quiere salir toda la temporada con el pelo gris que lo saque pero pero ay Dios mío que cosa tan asquerosa que cosa tan para vomitarse que que nauseabunda andaba yo en todo lo que duró la pasarela de esa niña que cosa tan fea maricón aquello estaba feo con F de foca incluso los colores sabemos que el verde no es como muy todo el verde nunca ha sido como un color que yo diga ay mi favorito sabes o sea para verlo en looks creo que es complicado un verde y sobre todo ese tono de verde que ella tenía hermana que difícil además el reto o sea hermana estamos viendo compañeras sabes que en su pieza principal o sea como pieza fundamental se adaptan al reto y ella que fue lo que hizo solamente nos lo presentó en el 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 corpiño ajá ella solo se hizo como que solo ahí en el bra era donde lo traía y después para cubrirse el pezón cuando se sacó la teta que hizo el reveal yo pensé que iba a ser un buen reveal y mira para mí era que sacó se hubiera quedado cubierta te lo juro de verdad mejor porque sería muy feíto ¿no? yo te lo juro sería muy feíto horrible Dios mío no sería muy feíto ni siquiera requieren más minutos de nosotras hermana dime que por favor que no estamos obligadas por contrato a seguir hablando ay no hermana mira aquí el contrato se acabó cuando hizo ese outfit horrible horror hermana ella era la última sigamos con la siguiente ¿queda mal? no hermana ¿quién queda? Elliot Elliot no te olvides hermana no la no la abras así como todas la haces al rincón no la presentas hermana tú preséntala no preséntala tú dale para que siga en ese ritmo ok 7 y y llegamos con la última pero no menos importante ella es Elliot with double T la cual me ha encantado hermana Titi Titi Toto sí la perna hermana me ha encantado la perna estaba chula muy chula el vestido me encantó me recordó mucho esta época bueno años 20 chicas delicable no sé esta serie que tanto me fascina dije sí ya es mamona vestido fabuloso vestido increíble se le ve muy bien el pelo corto esa paleta de colores me gustó me gustó y sobre todo me encantó que también su prenda principal realmente estaba conformada de lo que trataba el reto sabes o sea mamá como dices tú mamá ahí estaba o sea eso es literal cumplir lo que se pide eso es llegar y hacer tus ocho horas de trabajo como te exige tu compañía mamá divina 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 yo tengo un problema con los pelitos cortos de toda la vida siempre le he dicho porque yo hay mamá si yo me si yo me quiero vestir en taconar montar si yo quiero estar en drag una peluca corta no me muero aún así no me importa usarla me las he puesto no me importa verselas a nadie pero bueno rescatando la época que ella quería presentar no hay de otra era eso o quizás algo un poquito más onduladito igual como que en estilo lamido por las vacas pero sí es que no había otra cosa para respetar la época que un corte que un tirado en ese estilo el maquillaje estuvo bien quizás demasiado smoky pero estuvo bien pero el traje sí muy lindo muy lindo muy lindo muy hermoso elaborado preparado cumpliendo con todo desde el inciso A hasta el inciso Z divina divina y sabes algo aquí ya nos demostró que ella sí sabe hermana de adaptarse y crear un look para el reto ¿sabes? y ahora creo que más le vamos a estar revisando porque tú sabes que lo que presentó la semana pasada y varias anteriores ha sido ropita comprada de la tienda de la boutique entonces este atuendo no lo sacó de la boutique y si sí que me digan cuál porque quiero uno en todos los colores hermana la verdad en fin hermana y llegamos al final del capítulo y gana Olivia tristemente yo me quedé como que what what o sea lo hizo bien en el reto ajá sabes en el en el match challenge lo hizo bien su actuación este mismo muy bien la improvisación pero hermana tú consideras realmente el wrong way no adiós porque tampoco ganó tampoco ganó las leídas sabes ajá aunque eso yo creo que nunca cuenta pero bueno ni en eso fue como que tan siquiera icónica pero ahora yo digo quién hubiera entonces ganado yo creo que hubiera sido una semana para Simón probablemente así es verdad porque hizo muy buen trabajo en el matchy challenge y en el wrong way estaba espectacular mamá increíble total bueno de hecho la vieja le dijo que era creo que una de las cosas más impecables que ella había visto en la historia del show en la historia claro y sí la verdad es que sí yo pensé que ella iba a ganar y si no era ella pues igual me hubiera dado lo mismo roseque de nali pero olivia no yo no sé aquí de verdad cómo hacen para entregar estos wins de la semana yo no entiendo si ellos tabulan si es a huevo de rupol si es que los productores llaman desde cabina y dicen por el audífono interno fraqueadora es para esta dáselo porque si no te bajamos el salario 20 mil dólares menos de lo que te estamos dando o sea oye las piedras me dicen que la ganadora es se pone a leer las rocas yo no sé las piedras le hablan en lenguas pero yo no hermana estoy de desacuerdo y entonces nada para el baron se fueron la larri la pobre o sea de que iba iba y con ella se llevan a la pobre Helio que estuvo robadita la Helio total porque ahí leve sí ahí se tenía que poner Yurica porque hizo creo que muchísimo peor que Helio en el reto de hacer la improvisación claro y vuelvo y repito estaba icónica dueña poderosa editorial de revistas de portadas pero para mí no cumplía y sin embargo Helio se adaptó muy bien a la temática y además se veía espectacular yo creo que Helio por su runway debió haber sido salvada y creo que Yurica es la que tenían que haber mandado a la verga para ese varón pero bueno ni modo pusieron a Helio y mamá dieron guerra a esas dos perras en ese elipse yo creo algo total total pero antes de llegar a la parte del elipse yo pienso que no le aventaron a Yurica porque hermana es la larri ¿sabes? se lo hubiera comido estoy casi segura hermana si segura se lo hubiera tragado y obviamente Yurica ya es una queen que la gente estamos esperando lo que nos va a traer semana a semana ¿sabes? entonces no la iban a poner contra la larri porque la larri la hubiera sacado sin embargo dijeron bueno hay que ver también yo quiero pensar y no sé las piernas que le hayan dicho a tu tía pero haber dicho bueno hay que traer a Helio que también pues ha tenido un récord tal vez no tan bueno y justificamos lo de lo de la esta cosa lo de la me trabé justificamos con la parte del Maxi Challenge entonces ha de haber dicho mira aquí que se den y la que se vaya no me vale madre pero hermana no como guión de reality tienes toda la razón y si yo creo que ellos lo hicieron porque sabían que si le tiraban a la de la moda contra la que baila que es un torbellino o sea mamá la iba a pasar la iba a pasar por la licuadora para qué decirte le iba a hacer un puré así que que tiene sentido como guión de reality de por qué pasó pero nada ahí estuvo el trabajo por un tiempo de inicio a como hasta los 40 segundos de lo que iba ya el doblaje yo dije esto va a ser un double shantay porque mi mamá estaban papá dándose con todo esquina azul contra esquina roja pleno ring de boceo pero ya después se vio que la ring empezó así hasta que se apagó empezó a desinflar hermana se empezó a desinflar poco a poco pero fue adrede se notó que ella lo quiso hacer es como que ella interiorizó aceptó y dijo saben qué ya yo aquí estoy de más ya por lo tanto ya que me saquen y y sí porque si se vio la desinflada que se dio y que fue adrede y y el dios por favor arriba todo y más así es mucha patada hermana mucho split viejo pero la verdad muy bien hecho muy bien hecho ella pues se veía esta garra pues de luchar por su lugar en la competencia y la verdad no me disgustó para nada no no claro muy bien yo definitivamente ella ganó claro sí totalmente no estoy para nada desacuerdo con la con la con el veredicto de mamá Ru así es de que por mí muy bien qué bueno que se queda Elliot una semana más en la competencia y que nos siga mostrando más de estos vestuarios hermana de ahí para arriba ¿no? de ese nivel para arriba hermana no queremos más más ropita de mujer va norte así es de que estoy feliz y bueno pues así se nos va la Larry y ya llegó su momento yo creo que se ha ido ni antes ni después sino que cuando le tocaba porque si ya yo no le o sea qué más iba a dar porque ya se ve que obviamente sí había grandes o sea grandes problemas con 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 darla tú sabes con entregar sí claro y y en el aspecto también de su imagen sí necesita trabajo la niña sí lo necesita y es algo muy común de estas que son bien torbellino bien bailarina que mamá no hay quien les gane un escenario pero sí tienden a ser un poco desprolijas descuidadas de su imagen tú las ves en el camerino y siempre están rotas descocidas con con aquellos pelos secos mami que piden hidratación a grito las botas en este mismo instante en este mismo instante las botas hechas mierda entonces es un mal que todas conocemos de las chauceras que hacemos espectáculo conocemos que es común que normalmente la gran bailadora es también la gran puerca sin querer ofender a ninguna de mis hermanas pero es la verdad es la verdad hidratadas hermanas siempre hidratadas para que no se hagan esa maldición amén como debe de ser amén y bueno pues entonces así nos despedimos queremos por supuesto desearles un hermoso día de la amistad del amor día de los enamorados día de san valentín el amor no es solo mi amor a tu pareja es a mi hermana génesis a mi perro mioki a mi cámara a mi trabajo a mi maquillaje a todo entonces amense 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 hermana yo te amo hermana yo te adoro te amo y créeme que no espero el momento para poderte ver abrazarte darte un gran beso sin covid obviamente o con covid como sea no me importa tú pégamelo pero juntas hermana porque realmente te quiero mucho y realmente me gusta el hecho de que seas parte de mi vida de mi dos mil veintiuno y que espero y que creo en dios que va a ser para muchos años hermana amén como debe de ser amén bueno nada ya saben genesis.fuzz en instagram sigan su tiktok que es icónico el mío anica leclerc ponte.pela pelo peluca un vender un promover mucho vendimios también gracias a mi amiga jenny jenny mami i love you la perrona de las uñas la reina de las nails en medellín jenny mami te amo por esas uñas épicas que me enviaste no me las puse porque sabes que las quiero guardar para atrás latina pero en fin gracias para ti mami yo las vi pero cuéntanos cuéntanos cómo son son de presón o cómo son esos o sea son para kitipón son tú sabes son espectaculares para nosotras y reusables y no y ella te las hace a tu medida tú literal tienes que mandarte la medida ella te manda te enseña cómo hacerlo para que quede ahí precisa exacta a tu a tu uña pues ya escucharon que ni falte ni que sobre ahí saliendo de tu cutícula y no de verdad que épica yo voy a poner aquí abajo para que vayan y vean su trabajo y entonces y que se las pidan hermana claro un encargar sobre todo los colombianos que nos ven encárguenle háganle sus pedidos a jenny que es una chica una mujer emprendedora señores que no está robando que no está metida en nada malo está tratando de salir adelante tiene talento hace un trabajo hermoso entonces si usted necesita una uñita ¿qué más quiere? y no tienes que ser draga hasta tú chica cisgénero que estás ahí mirando para una salida para un evento para hoy mismo 14 claro para tomarte tus fotos compran unas uñitas sencillamente para aquellas que hacen tiktoks también está jenny fácil como debe decir hermana hermana pues estamos muy felices muy contentos gracias al público hermana por tanto amor por tanto cariño y también quiero decirles que debido a este 14 de febrero día de la amistad mis amigos de la chuchería y obviamente su coneja hemos preparado un giveaway para todos ustedes el cual les va a encantar así de que terminando este video corran en perfil ahí están ya las bases porque les queremos mandar hasta la puerta de su casa una de esas colaboraciones de Lady Gaga con Oreo así de que hermana podrán Dios mío qué pena que estoy prediabética pues allá los lecleritos nos contarán hermana a que saben así de que no se queden sin participar hermana cuéntame más chisme es para México solamente o literal donde sea como es la historia para México hermana sí hermana para México pero no importa si igual el 50% de mi audiencia es mexicana así que ya saben mis mexicanos lindos mami mira a luchar un crackers una cajetica Oreo bien popular y sabes hermana a mí me encantaría esas son las cromáticas son las cromáticas hermana exactamente para que den bien 911 y fíjate a mí me encantaría enviarlas a todo el mundo sister pero hermana con esto de la situación que atravesamos o sea no quiero que después se pierdan en aduanas entonces yo prefiero hacerlas llegar porque yo sé que les va a llegar a través de paqueterías que yo conozco así de que sin más ni más pues los queremos muchísimo igual es válida la promo porque repito la mitad de mi público es de México así que tranquila que seguro que irán mucha gente a participar así que suerte que gane el mejor y cómanse una a salud nuestra nos vemos la próxima semana los amamos suscríbanse compartan comenten regálenos un like ay por favor antes que se me olvide el coven de las 3M tiene una casa nueva suscríbanse vean los videos les estoy subiendo todo este look mañana sin falta haciéndoles el caso 2.0 de la chica canadiense Elisa Lan que perdiera la vida como ustedes ya saben en el tenebroso Hotel Cecil ahora si ya nos vamos un beso bye ay Dios mío me encantó yo creo que ni voy a picar tanto la voy a dejar larga porque la gente no porque la gente la semana pasada ay que poco duró me supo me supo poco ¡Gracias!